El papado de Francisco, su salud y la sombra de una renuncia. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Durante las últimas semanas, los atentos observadores de la Iglesia Católica Romana han estado analizando con empeño algunos indicios sobre los muros del Vaticano para hallar pruebas de que el Papa Francisco está a punto de jubilarse. Hicieron alusión al repentino nombramiento de nuevos cardenales en agosto como una señal de que Francisco, de 85 años, estaba conformando al colegio que elegirá a su sucesor ante una salida anticipada. También interpretaron que su visita planeada a un pueblo italiano tenía relación con un Papa medieval que renunció. Pese a la explicación por parte del Vaticano de que se estaba recuperando de la rodilla derecha, dieron como indicios del final prematuro de su papado la silla de ruedas que estaba usando para trasladarse y la cancelación de un viaje a África. No obstante, en una entrevista publicada el lunes, Francisco desmintió estos rumores y dijo que las supuestas pruebas eran meras, coincidencias, y le aseguró a Reuters que la idea de renunciar nunca cruzó por mi mente. No por el momento. No por el momento. De verdad. Cuéntanos qué opinas de la posibilidad de renuncia del actual Papa. Entonces, el único indicio que parecía real fue el que dejó el predecesor de Francisco, el Papa Benedicto XVI, quien, en el año de 2013, se convirtió en el primer Papa en renunciar en casi 600 años. Al hacerlo, cambió la índole y la percepción del papado de ser una misión de toda la vida adjudicada por el Espíritu Santo a una vocación más terrenal, sujeta a presiones políticas, diagnósticos médicos y consideraciones sobre los intereses de la Iglesia. Ahora es mucho más fácil imaginar una renuncia porque Benedicto abrió el camino para ello y eso cambió nuestra percepción, comentó Giovanna Kirri, una experimentada reportera del Vaticano que publicó la noticia de la jubilación de Benedicto cuando supo que el Papa, para consternación de los cardenales que lo rodeaban, presentaba su renuncia cuando estaba hablando en latín. Ya no es como antes. Pese a todos los esfuerzos de Benedicto por dejar una huella en la Iglesia, su papado casi siempre es recordado por sus tropiezos en las relaciones públicas y sus revelaciones incómodas sobre el mal funcionamiento del Vaticano. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. ¡Gracias!